Obreros y campesinos con el pan y el vino te ofrecemos hoy Las mazorcas y las yucas que montaña dentro nuestra tierra dio Las naranjas bien maduras, los mangos pintados de luna y de sol Los repollos, las cebollas y la miel de abeja, la papa, el frijol Los repollos, las cebollas y la miel de abeja, la papa, el frijol En unión con los vecinos, con el pan y el vino te ofrecemos hoy El proyecto que tenemos, que en la tierra haremos el reino de Dios Donde haya pan para todos y aulas donde todos puedan estudiar Donde no haya falsedades, ni desigualdades, ni dominación Donde no haya falsedades, ni desigualdades, ni dominación Yo te ofrezco Señor, en esta misa El trajín de cada día, toda la energía que da mi sudor Yo te ofrezco Señor, mi trabajo entero Los productos de mis brazos y el vivo entusiasmo de mi corazón Los productos de mis brazos y el vivo entusiasmo de mi corazón Dios bendiga a nuestros campesinos Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mi Ante Dios nuestro Señor Dios rico en misericordia Perdone nuestros pecados Y nos permita llegar a la vida eterna Amén Por el mundo, por la paz Señor, ten piedad Por el pan, por el agua Señor, ten piedad Por los niños y las flores Cristo, ten piedad Por el alma de los hombres Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Piedad de nosotros Señor, ten piedad Piedad de nosotros Oremos Te pedimos Señor que tu gracia nos preceda y acompañe siempre De manera que estemos dispuestos a orar constantemente el bien Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Quien vive y reina por los siglos de los siglos Amén Escuchemos la palabra de Dios en el testimonio de fe Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos Está escrito que Abraham tuvo dos hijos Uno de la esclava y otro de la libre Pero el hijo de la esclava nació según la carne Y el de la libre en virtud de una promesa Estas cosas son una alegoría Aquellas representan dos alianzas Una, la del monte Sinaí Engendra para la esclavitud Y es Agar En cambio, la Jerusalén de arriba es libre Y esa es nuestra madre Pues está escrito Alégrate estéril La que no dabas a luz Rompe a gritar de júbilo La que no tenías dolores de parto Porque serán muchos los hijos de la abandonada Más que los de la que tiene marido Así pues hermanos No somos hijos de la esclava Sino de la libre Para la libertad Nos ha liberado Cristo Manténganse pues firmes Y no dejen que vuelvan a someterlos A yugos de esclavitud Palabra de Dios Bendito sea el nombre del Señor por siempre Bendito sea el nombre del Señor por siempre Alaben siervos del Señor Alaben el nombre del Señor Bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre Bendito sea el nombre del Señor por siempre De la salida del sol hasta su ocaso Alabado sea el nombre del Señor El Señor se eleva sobre todos los pueblos Su gloria sobre los cielos Bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre Quien como el Señor Dios nuestro que se abaja para mirar al cielo y a la tierra Levanta del polvo al desvalido Alza de la basura al pobre Bendito sea el nombre del Señor por siempre El Señor esté con todos ustedes Lectura del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas En aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de Jesús Y él se puso a decirles Esta generación es una generación perversa Pide un signo pero no se le dará más signo que el signo de Conaz Pues como Conaz fue un signo para los habitantes de Nínive Lo mismo será el hijo del hombre para esta generación La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación Y hará que los condenen Porque ella vino desde los confines de la tierra Para escuchar la sabiduría de Salomón Y aquí hay uno que es más que Salomón Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación Y harán que la condenen Porque ellos se convirtieron con la proclamación de Conaz Y aquí hay uno que es más que Conaz Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bueno estamos aquí ya iniciando una nueva semana Bendición en la gratuidad Bendición en el ofrecimiento La ofrenda de la vida, la ofrenda del tiempo La ofrenda también de la solidaridad Que tanto necesitamos en estas dimensiones humanas Que son transversales Porque tenemos la capacidad de darnos cuenta En tiempo real de los problemas Hay una gran amenaza de la ONU debe salir del Líbano Un pueblo maravilloso Nos unimos en oración por la gente del Líbano Que están sufriendo muchísimo Hay una gran corriente migratoria al norte Donde están los cristianos Al sur donde están malos musulmanes Entonces todo esto genera un problema Y ya Israel ha pedido que retiren a los cascos azules Que son una especie de defensa también para la población civil Oremos también por este pueblo maravilloso Que hoy también necesita nuestra solidaridad El Líbano Que sea también una fuente de inspiración Este texto de San Pablo de los Gálatas Vuelve a retomar un problema histórico, bíblico y político Yo siempre digo cuando uno tiene que analizar esto en segundos Como ayer hablábamos también del joven rico Que todo el mundo piensa que es la vocación Y el tema es también el tema de la riqueza Y del problema que tenemos también de la ley De la compensación que Dios nos da Hoy nos encontramos que San Pablo Vuelve a recordar a Abraham con los dos hijos El de la esclava y el de Sara Entonces vuelve al tema de Ismael y de Isaac Entonces los dos pueblos que hoy constatamos en las guerras Esto ya es bíblico Entonces uno como que se escandaliza Pero el tema se va actualizando en el tiempo Como dice la gente El hijo legítimo y el que no es legítimo Entonces el primero que es Ismael Que es el hijo de la esclava Y luego vuelve el tema de Isaac Porque es que allí va a venir la promesa de la salvación Para llegar a la vida en Jesucristo Por eso también nosotros tenemos que ir haciendo el camino De convivencia El camino de reconocimiento Ya no estamos en tiempos de pelear Por cosas que no debe pelear el hombre Le acaba de decir el Papa a los cristianos En un encuentro ecuménico que dice Es una vergüenza que estemos divididos Le dice el Papa a otras comunidades cristianas Cuando todos tendríamos que estar Enfocados en estar unidos Buscando el bien Yo invitaría también a esa palabra Por eso empiezo la semana diciendo Que uno debería ofrecer más el bien De todo lo que tenemos humanamente Ofrecerlo todo para que las cosas estén mejor La humanidad no puede estar todavía sesgada Por situaciones que deberíamos conciliar Y reconciliar también No se alcanzan a imaginar los problemas tan grandes Que tenemos en otros momentos históricos En otras latitudes de la tierra Donde necesitamos también buscar ese camino Donde todos podamos estar juntos Hacernos la vida agradable Reconocernos en la diferencia Entonces traigámoslo para nuestra propia experiencia Porque a veces en la propia experiencia Uno tiene a su familia dividida Hermanos que no se hablan Hermanos de sangre Lo mismo que pasa con Ismael y Isabel Los dos hijos de Abraham Va a pasar lo mismo en nuestras casas Y a veces tenemos el dolor de una mamá Que muere Muere Viendo a sus hijos Divididos, peleados, disgustados Y esa situación la van a llevar después A conflictos más grandes En las propias familias Uno también tiene que ofrecer un poco La humildad En el reconocernos Como hermanos de sangre a veces Como parentela A veces también uno tiene una tendencia Como dice Consiguió un peso de más Y se cree de mejor familia Así es el refrán Ya porque consiguió un peso de más Se cree de mejor familia Entonces uno también como que tiene que ir buscando Ese crecer humanamente No es solamente porque uno tenga Más religión Necesitamos más espiritualidad Donde la espiritualidad Me haga un ser humano Más consciente del amor De la capacidad de compartir De ser parte de una solución Y no de un problema Entonces yo invitaría que hoy también Ese ofrecer la humildad Es también guardar silencio En la prudencia Y en la sensatez Iluminar las dificultades Con sabiduría Y con un discernimiento Donde uno deje a un lado Los intereses particulares Y podamos decir Bueno Aquí estamos Nuestra empresa Cómo la podemos organizar Nuestras finanzas Cómo las podemos redistribuir también Para que las cargas No sean tan pesadas Porque es que uno habla muy bonito De ofrecer Como dice Voy a orar por ti Sí, pero necesita un mercadito Por lo menos Mientras tanto Entonces uno a veces necesita también Que le den un mercado Un gran remesa Porque la situación está complicada Entonces el ofrecimiento También a veces implica Meterse la mano al bolsillo Y decir Aquí está Esta ayuda concreta Para que pueda solventar Esta dificultad concreta Y así es como es que la vida Se va haciendo más rápida Pero también la vida Se va haciendo más ligera No carguemos tantos problemas Uno también tiene que ir soltando Problema uno Problema dos Problema tres Soltemos cosas Que no podemos seguir llevando El ofrecer también implica Que uno tenga que soltar Muchas veces Los problemas se vuelven Lo que hoy vemos allá Las guerras Córrase de aquí Córrase para acá Quítese de aquí Que yo llegué Eso es un problema gigantesco Cuando escuchamos Este texto de los Gálatas Pues volvemos a recordar Que nosotros también Tenemos sufrimientos Pero no podemos Mantenernos En una constante Guerra Material Espiritual E ideológica Uno también tiene que ir Reconciliando espacios De la vida Pidámosle al Señor Que nos ayude A entendernos No será fácil Porque a veces Los esposos Que llevan Tantos años Terminan También como que Dividiéndose Uno encuentra gente Que lleva 40 años Y que me voy a separar No es que ya no me lo aguanto más Pero ya lo aguanto 40 Pues espere 10 más A ver qué pasa Que ya lleva 40 años Y que no me lo aguanto más Pues espere 10 años más A ver si le toca la pensión Por lo menos Porque es que uno también A veces como que Ha dado tanto Entonces dice Yo le digo a la gente Cálmese Pues es que la mente A uno lo embolata mucho Porque uno Neurológicamente Se va embolatando Entonces a veces También emocionalmente Termina en una discusión Y bueno Uno también tiene que ir Como diciendo Aquí estamos Y como dice la canción De Yolanda del Río En cama separada Entonces aunque sea Pero vivamos en la misma casa Haciéndonos la vida También agradable Bueno Hay muchas cosas Que uno tiene que ir mejorando Yo creo que a veces También nosotros Somos conscientes Que uno también Espera un poquito A veces damos mucho Y esperamos Aunque sea un poquito Porque ofrendar Es muy bueno Pero también uno quiere Un poquito recibir Claro porque uno Siempre está dando Pero a veces No recibe nada También seamos conscientes Que nos toca Dar y recibir Y cuando le llegue Diga gracias Por fin Sí porque uno a veces También tiene que ser agradecido A veces cuando lo quieren ayudar Uno se vuelve un poquito Retrechero Y dice No necesito de su ayuda Ya es demasiado tarde Ya para qué Pues tampoco Uno tiene que ser consciente Que la vida es una vuelta Y hay días Donde a uno le tocó Que bueno Cuando le dicen Venga A usted siéntese Que déjese atender Eso Siéntese Y déjese atender Bien bueno Porque es que uno a veces No se deja atender Dejémonos atender Hay etapas de la vida Donde uno ofrece Y hay otros días Donde uno Debe recibir Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Te invito a ofrendar La semana que inicias Los niños y jóvenes Mañana comienzan ya los colegios Hoy es un día festivo en Colombia El trabajo Las decisiones También ofrenda tus problemas Seguramente algunos Están pasando críticas Momentos críticos Difíciles Adversos Guarda un poquito la calma Ten paciencia contigo mismo No te apresures En cosas que no han sucedido No juzgues tanto El problema de una persona Porque esa persona Ya está sufriendo Y tu juicio Está haciendo sufrir más Hoy el Señor También te invita A ser parte de la solución A compartir A ayudar A acoger Escuchar Hay tantas cosas maravillosas Cuando tienes que ofrendar Que nos han enriquecido Te glorificamos Por aquellos que han soñado Y han construido Nuevos proyectos de vida Te glorificamos Por los que en este día También A pesar de la derrota Se vuelven a levantar Gracias a tu mano poderosa Gracias Señor Gracias Señor Porque restauras la vida En aquellos que se sentían derrotados Gracias porque la ofrenda De la esperanza Nunca nos defrauda A ti la honra y la gloria Por los siglos de los siglos Amén Dios bendiga Que una nueva semana Nos dé la confianza Para decir Jesús Yo confío En ti Jesús Yo confío En ti ¿Quién dijo Que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer Mi corazón Cuando no haya nadie Seré tan lejos Yo vengo a ofrecer Mi corazón Y hablo de países Y de esperanzas Hablo por la vida Hablo por la nada Hablo de cambiar Esta nuestra casa De cambiar De cambiar La pura De cambiar No más ¿Quién dijo Que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer Mi corazón Sea la vida Un don de Dios Como ofrecimiento En el altar Iniciando esta semana También Hay cosas maravillosas Que van a suceder Y cuando uno recibe Bendición Hay que compartir Bendición Oremos hermanos Y hermanas Para que este sacrificio Que es mío Y es de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para el avance Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Con la entrega De estas ofrendas Recibe también Señor La oración De tus fieles Para que este homenaje De piadosa entrega Nos lleve a la gloria Del cielo Porque su Cristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con todos ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Padre Santo Siempre y en todo lugar Por Jesucristo Tu Hijo amado Por el que es tu palabra Hiciste todas las cosas Tú no la enviaste Para que hecho hombre Por obra del Espíritu Santo Y nacido de María la Virgen Fuera nuestro Salvador Y Redentor En cumplimiento De tu voluntad Para destruir la muerte Y manifestar la resurrección Él extendió sus brazos En la cruz Y así adquirió para ti Un pueblo santo Por eso con los ángeles Y los santos Proclamamos tu gloria Diciendo Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Hosana en el cielo Hosana en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Padre Y con razón te alaban Todas tus criaturas Te pedimos derrames Tu Santo Espíritu Sobre estas ofrendas Del pan y del vino De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y en la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracia Dándote gracia Lo partió Y lo dio A su discípulo Diciendo Tomad y comed Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Al terminar la cena Tomó el cáliz Y dándote gracia De nuevo lo pasó Y lo dio A su discípulo Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Aquí está Cristo Con nosotros Él es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Y proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos el pan De vida El cáliz De la salvación Y te damos gracias Porque nos hace Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Santo Padre Francisco Nuestro Obispo Luis Fernando Rodríguez Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Celebrando la vida De los que hoy cumplen años Que también los bendigas Con el amor Que hoy profesan A su familia A su trabajo Sueños y esperanzas Oramos por las familias Que han perdido Físicamente A un ser querido Y necesitan El don del consuelo Recordando A Javier Montoya Moncada Tercer aniversario Matilde Castro Juan Bautista Taborda Betancur María Eugenia Hurtado Suárez Por todas las situaciones Particulares De personas Que hoy también Nombramos Y recordamos Concédele Señor El descanso eterno Y brille para ellos La luz perpetua De misericordia De todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios San José Los apóstoles Nuestro santo patrono Juan Pablo II Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Vivimos este camino Espiritual Y hoy la palabra Ofrendar Es también entregar Ofrendar Es reconocer Ofrendar Es acompañar Y nosotros también En las palabras De Jesús Que nos enseña A orar Nos enseña A ofrendarnos Delante del Padre Eterno Diciendo juntos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos De todo mal Amén Líbranos Señor De todos los males Y concédenos La paz En nuestros días Mientras esperamos La venida gloriosa De nuestro Dios Y Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A los apóstoles Mi paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas En cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédenos La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz Del Señor Este con todos Ustedes Y con tu espíritu Démonos fraternalmente Este saludo De paz Bendición para todos Siempre unidos En el amor Al Señor Cordero de Dios Tú que quitas El pecado Ten piedad Ten piedad Cordero de Dios Tú que quitas El pecado Ten piedad Y danos La paz Cristo es el Señor Dador de la vida Que nos invita Que nos invita A reconciliarnos Que nos invita A vivir Como creyentes De verdad Ofrendando Nuestra vida También Nuestro cansancio Y fatigas Él es el Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Dichosos Los invitados A participar De esta comida Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará para sanarme El cuerpo Y la sangre De Cristo Guarden Nuestra vida La de nuestros Seres queridos Que recordamos Están en el cielo Y hoy los que celebran Su cumpleaños Reciban tu bendición Santa Amén Gracias por ver el video 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 Comunión espiritual Comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas Las cosas Y deseo Vivamente Recibirte Dentro de mi alma Pero no pudiendo Hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Como si ya Tu hubiese recibido Te abrazo Y me uno Del todo A ti Señor No permitas Que jamás Me aparte De ti Amén 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 A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar Pero sin una gota en el mar sería menos No podemos hacer grandes cosas, pero sí cosas pequeñas con un gran amor Para que el amor sea verdadero, nos debe costar, nos debe doler Nos debe vaciar de nosotros mismos Lo importante no es cuánto hacemos Sino cuánto amor, fe y honestidad ponemos en lo que hacemos Amar hasta que duela y cuando duela dar todavía más Amar hasta que duela y cuando duela es buena señal Amar hasta que duela y cuando duela es buena señal Amar hasta que duela y cuando duela es buena señal Amar hasta que duela y cuando duela es buena señal Amar hasta que duela y cuando duela es buena señal Amar hasta que duela y cuando duela es buena letra No puedo parar de trabajar Tendré toda la eternidad Para descansar Que nos ayuda a interceder hoy lunes de misericordia Bendito, adorado y alabado sea Jesús En el santísimo sacramento del altar El pan vivo vacado del cielo eres tú Señor Que te ofreces en tu cuerpo y en tu sangre Para que nosotros nos alimentemos y alcancemos La salvación y la vida eterna A ti Señor glorificamos también esta presencia Hoy lunes de misericordia Por aquellos que en la enfermedad se ofrecen También por la conversión del mundo entero Aquellos que en el cautiverio Retenidos contra su voluntad Esperan también la libertad Que tu espíritu Señor Acompaña a la iglesia En el sínodo que en este momento el Santo Padre Siga convocando para reflexionar El camino al que debemos continuar Bendice y santifica a las familias Llénanos de tu presencia A los niños que retornan al colegio Bendice y santifica a los maestros Bendice y santifica a los trabajadores Y obreros Que la ofrenda del trabajo Traiga también prosperidad Y podamos vivir dignamente A ti la honra y la gloria Por los siglos de los siglos Bendito, adorado y alabado sea Jesús En el santísimo sacramento del altar Sea para siempre bendito, adorado y alabado El Señor esté con todos ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Descienda en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Iniciamos una nueva semana Siempre bendecidos por el Señor Pueden ir en paz A las familias que viven el duelo Bendición, misericordia Los que celebran su cumpleaños Doña Claudia y a todos los que hemos nombrado El Señor bendiga el camino E ilumine las decisiones Paz y bien para todos El viernes, este viernes 18 de octubre 6 y 30 de la tarde Tendremos el testimonio de la hermana Gloria Que estuvo secuestrada Cuatro años y medio En Malí, en África Por un grupo islámico extremista Va a acompañar a las personas Que tienen a un familiar en la cárcel Secuestrado Los que han pasado duelos intensos Vale la pena venir O si no se conectan Por el canal Youtube, Facebook, Instagram Padre Óscar de la Vega Viernes, 6 y 30 Por la Iglesia que sufre 6 y 30 al testimonio Y 7 de la noche a la Santa Misa Por la Iglesia que sufre Los invito a ser parte de este regalo Y en estos días vamos a invocar A nuestro santo patrono Juan Pablo II Gran fiesta El 22 de octubre Día de San Juan Pablo Dios los bendiga a todos Paz y bien Recuerden que pueden pedir ya sus bonos Por Whatsapp Ya estamos en el sorteo De 50 millones de pesos Para el 18 de diciembre Vamos a tener entonces La oportunidad también de ganar De ayudar a la construcción Seguimos el camino No podemos parar Dios les pague a todos Los que han sido generosos Dios les bendiga y les multiplique Siempre bendición para todos Gracias mi Señor Gracias Señor Gracias mi Señor Porque todo me lo has dado Tú Porque todo me lo has dado Tú Porque todo me lo has dado Tú Porque todo me lo has dado Porque todo me lo has dado Porque todo me lo has dado Tú Tú